Hola a todo el mundo, estamos de vuelta para otro resumen semanal, esta vez desde Hong Kong. Hoy estamos con Ryan X. Charles, el fundador de yours.org. Así que vamos a describir las cosas que han sucedido. Últimamente tuvimos la conferencia de CoinGeek el día de ayer y bueno, cosas muy interesantes. Realmente él fue quien me inspiró a hacer todos estos videos. Así que muchas gracias Ryan. Yo he estado muy emocionado por la conferencia de CoinGeek, pero también estuve muy emocionado por Purse.io. P-U-R-S-E punto I-O. Ellos lanzaron un producto muy reciente que se llama Bcash. Es una implementación, no es una moneda. Así que hay mucha discusión acerca de eso y el lanzamiento. Realmente una actualización de la moneda llamada Bitcoin es muy usable para nuestro negocio, para gente como nosotros. También ellos anunciaron que ellos han estado pagando los empleados por medio de Bitcoin Cash desde diciembre. Creo que eso es algo muy magnífico. Sí, claro que sí, es algo muy emocionante. Y creo que desde hace mucho tiempo, todas las personas que nos conocen o me conocen, yo soy una persona que soy, yo soy libertario. Y una de las cosas que amo acerca de Purse.io es que da 20% de descuento en gift cards de Amazon, tarjetas de regalo. Así que si usted es libertario, pues usted le va a gustar utilizar Bitcoin Cash. Y si no, pues de todas maneras tener un 20% de descuento, pues es bueno. Sí, claro que sí, pues es un caso muy bueno, un ejemplo en el cual demuestra el hecho de que se puede utilizar. Y es algo fantástico. Bueno, nosotros en yours.org también estamos haciendo que mucha gente utilice Bitcoin Cash. Y simplemente puedes utilizarlo. No tienes que ser libertario o no, pero puedes usarlo. En una manera muy práctica. Inclusive los socialistas les gusta ahorrar dinero. Así que dile a tus amigos también al respecto. Bueno, ¿cuál fue tu experiencia abriendo tu primera billetera en Purse.io? ¿Cómo fue tu experiencia? Sí, creo que sí, fue muy buena. Yo lo empecé a utilizar desde memory dealers. Y nosotros hemos utilizado eso desde hace muchísimo tiempo. Lo único fue difícil cuando todo empezó a crecer con los bloques llenos y los costos de transacciones bastante altos. Creo que eso en Bitcoin fue un detrimento y yo dejé de utilizarlo. Voy a volver a utilizarlos a ellos ya que están utilizando Bitcoin Cash. Sí, bueno, acerca de la conferencia también en CoinGeek, la persona que pertenecía a Bitmain, Jihan Wu, él estuvo hablando acerca de por qué seguían minando Bitcoin Core. Y le preguntaron de que si esto era a tiempo corto. Y él dijo que sí, que era a término corto, que seguían minando Bitcoin Core. Nosotros pues también tenemos en pool.bitcoin.com, tenemos la opción de que la gente se switche, la gente se cambie a la cadena que les da mayor ganancia. Y esto pasa automáticamente. ¿Cuál fue tu parte favorita de la conferencia? Bueno, aparte de Purse.io y aparte de los panelistas como usted, Craig y Jihan, creo que esta parte educacional fue bastante buena. Bueno, no sé cuándo ellos van a cargar los videos, pero creo que en todo esto fue excelente con Jimmy como el moderador. Creo que tu conferencia motivacional fue muy 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 emocionante. Bueno, acerca de utilizar Bitcoin Cash, sí, claro que sí, porque Bitcoin Cash es una manera de efectivo, es como el título del libro blanco lo dice, es un sistema de efectivo de persona a persona. Y lastimosamente Bitcoin Core no lo es más. Tristemente, bueno, yo les deseo lo mejor a ellos, buena suerte, pero creo que no van a llegar muy lejos. Entonces, si tú no has estado en alguna conferencia de Calvin Ayer, bueno, yo les recomiendo que los pongan en el calendario. Creo que la próxima vez va a ser en noviembre en Londres. Obviamente va a ser algo bastante frío, pero les recomiendo que planeen hacerlo porque es bastante bueno las conferencias que Calvin organiza. La próxima cosa que tengo en mi lista y que quiero hablar es OpenBazaar. OpenBazaar ahora permite como una casa de cambio, comprar y vender. Lo puedes encontrar en OpenBazaar.org y la gente puede hacer el trading de cripto. Es algo que anteriormente no se podía, ahora es posible por medio de estas plataformas descentralizadas. Sí, claro que sí. Desde el 2012 yo empecé a utilizar OpenBazaar y han hecho un progreso bastante. Nosotros estamos pensando en, por ejemplo, colocar toda nuestra mercancía de la tienda de Bitcoin.com, ponerla con ellos para permitirle a la gente que utiliza Bitcoin Cash, utiliza cualquier otra criptomoneda que les permiten en el sitio web. Creo que es algo bastante bueno, es excitante, es muy emocionante. Y todo esto, pues, debido al sistema financiero que actualmente vivimos y ya que esto es bastante, pues, no tiene censura. Otra de las cosas que quiero hablar es acerca del botón del dinero, MoneyBotón, botón de dinero. Fue algo que lanzamos en prototipo en sábado. Y, bueno, el botón del dinero es simplemente un botón en el cual las personas le dan click y, pues, hacen una donación, hacen un pago. Esto es permitible con micropagos. Así que la gente nos preguntó de que si nosotros podíamos tener esto en diferentes websites, construir una API, para que la gente pudiera monetizar sus ganancias. Y, pues, es algo como si, por ejemplo, en Facebook creara el botón de like, el botón de me gusta, pues, de esa manera pudiera enviar y la gente pudiera recibir dinero de esa manera. Creo que la idea es bastante emocionante. Hacer que la persona fácilmente con Bitcoin Cash pueda recibir esos micropagos, esos pagos pequeños. Así que, básicamente, la gente que lo está intentando en este momento es simplemente un prototipo para que la gente lo pruebe y nos dé su feedback, nos dé su retroalimentación y de esa manera podemos mejorarlo para masificarlo. Sí, creo que es algo que podríamos utilizar en bitcoin.com. Es bastante interesante. Bueno, creo que lo otro para hablar es acerca del aniversario de Pixar. Sí, es algo que viene muy pronto. Para la gente que no sabe al respecto, fue alguien que más o menos en 2009, por 10,000 bitcoins, alguien en el Reino Unido pagó por Pixar. Y, bueno, creo que es importante que lo busques, ya que no tuve la oportunidad de leer el artículo completo antes de hacer esta grabación. Pero, alguien puso en la internet que quería comprar pixas con bitcoin y alguien más, pues, decidió aceptar eso. Creo que el día de hoy, si hacemos la matemática, el cálculo, pues, da más o menos como 100 mil millones de dólares. Es algo así. Sí, claro, si combinamos todos los forks, todas las divisiones de bitcoin que han habido, creo que es algo bastante interesante. Así que la celebración del aniversario de la compra de pixas por 10,000 bitcoin, pues, es interesante el día de hoy. Esto es algo que vale 0.00 algo en bitcoin. El aniversario se viene pronto y, bueno, hay alguien que puso una página web que se llama bchpizza.org que la gente, pues, ordena allí. Y yo sé que en Estados Unidos y en muchos otros lados hay gente que tiene estas opciones. Sé que hay otros lugares que han dejado de aceptar bitcoin, bitcoin core y, pues, bueno, se ha movido a bitcoin cash. Nosotros acá en, bueno, en Tokio vamos a tener una mirab y hay gente que puede comprar allí con bitcoin cash. Una de las cosas que no tenemos en la lista es esta aplicación que se llama Marco Coino. Marco Coino es una aplicación que tiene mapas que te permite saber en dónde puedes utilizar bitcoin cash. Anteriormente esto estaba en bitcoin, pero lastimosamente debido al uso que actualmente tiene, pues, ya no se puede. Pero en este momento puedes, por ejemplo, ver en dónde tú te estás quedando, en dónde tú estás, qué lugares aceptar bitcoin cash y también puedes adherir, puedes adicionar lugares en esta aplicación en Marco Coino. Así que es interesante. Sí, creo que suena bastante interesante, muy útil. ¿Has visto esa aplicación? No, no la he visto, pero recuerdo hace mucho tiempo que esto se podía y creo que lo usábamos. Así que definitivamente voy a darle un vistazo a ver qué podemos, qué se puede utilizar de ahí. Ah, sí, por ejemplo, en San Francisco, donde hay lugares, son lugares latinos, mercados, y pues es bastante bueno por allí. Yo sé también de restaurantes en Estados Unidos, donde, por ejemplo, había esta persona que utilizaba un aviso publicitario que decía bitcoin aceptado acá. Nosotros tuvimos una reunión allí y hubo mucha gente que llegó más o menos como 100 personas. Hubo tres personas en esta reunión que llegaron que eran apoyadores de Bitcoin Core y ellos estaban bastante molestos porque la gente estaba utilizando bitcoin para realizar micropagos, pagos pequeños. Y en cambio el dueño del restaurante, mi amigo que yo conozco desde hace mucho tiempo, él decía que estaba muy feliz de recibir bitcoins porque eso era lo que él quería. Sí, claro, creo que esto es un cambio de mentalidad total y es tenaz. Es impresionante como alguna gente absurdamente piensa que esto no se debe utilizar como pago. Esta mentalidad es realmente fuera de lugar. Hay una cosa que yo normalmente estoy en desacuerdo con Eric, pero hace poco sé que él estuvo apoyando a una persona que en Arizona estaba vendiendo bitcoins en local bitcoins y fue arrestado y estaba yendo a la corte por esto, así de que creo que es importante y quiero agradecerle a Eric por apoyar a esta persona que estaba simplemente queriendo cambiar fiat por bitcoin, así de que es muy bueno que hayas hecho eso. Creo que es lo único que estamos de acuerdo. Bueno, sí, hay otra cosa que quiero hablar que es alguien que estaba intentando utilizar la red relámpago para un pago. Alguna persona que estaba cargando su billetera de la red relámpago con más de 300 dólares y a la manera de utilizarlo cuando quiso poder sacar ese dinero y esas bitcoins no lo pudo porque no se pudieron cerrar los canales porque no supo cómo hacerlo porque esto es bastante complicado y pues es la verdad tenaz de que la gente pierda su dinero. Pero tal vez más adelante cuando la red relámpago mejore y se pueda implementar a las masas, pues creo que de pronto esta persona podrá recuperar el dinero. Hay un ejemplo que yo tengo de alguien de Bitcoin Core que estaba hablando acerca de la red relámpago y nosotros hicimos una apuesta en la cual él demostrara que sí podía comprar unos stickers con la red relámpago que costaba más o menos 8 o 9 dólares y si la podía hacer, pues yo me ponía la camiseta de Block Street y nos tomábamos fotos y las poníamos en la red social. Y lastimosamente esta persona perdió la apuesta porque el pago no se pudo realizar y bueno, pues él tuvo que colocarse la camiseta de Bitcoin Cash y nos tomamos unas fotos. Así que bueno, quién sabe cuándo esta red relámpago realmente funcionará. Creo que el hecho de que usted tenga que estar todo el tiempo en línea para poder recibir pagos en la red relámpago, pues creo que eso significa que no están listos. Sí, si vamos al ejemplo de OpenBazaar.org, pues tenemos esa opción en la cual OpenBazaar demuestra que usted no tiene que estar todo el tiempo en línea para recibir pagos a tu tienda. Así que esto es bastante importante e interesante. Y lastimosamente la red relámpago no está lista para este tipo de cosas. Listo, ¿qué piensas acerca de Lighthouse? Lighthouse o el faro de luz fue algo que empezó desde hace rato por una persona que yo conozco, Mike Herr, y creo que es algo interesante. Es un proyecto que ellos crearon Bitcoin XT e intentaron incrementar el tamaño de los bloques más o menos a finales del 2014. Y creo que es algo interesante que intentaron hacer con Gavin. Así que es un proyecto muy emocionante. Hay otra cosa canalista que es acerca de Twitter restringiendo cuentas, cuentas relacionadas con blog stream o contenido entre estas líneas. Sí, bueno, creo que lo que tenemos que hablar acá es acerca de la cuenta RoanBitcoin que fue cancelada, borrada momentáneamente, fue pausada y se le dio acceso a una persona en Turquía que hacía comentarios de hola mundo y algo totalmente fuera de línea respecto a Bitcoin. Así que es interesante cómo el dueño de Twitter, Jack, pues que ahora invirtió en los Lighting Labs, pues ver cómo después de su inversión, entonces esto afectó a Twitter, que normalmente es una plataforma libre para las masas. Bueno, yo te voy a dar la especulación de lo que yo pienso al respecto. Creo que lo que sucede es que hay personas malas que en una muchedumbre o una estampida empiezan a reportar cuentas de las cuales no están de acuerdo. Creo que Twitter no tiene una política, un proceso estándar para revisar y corregir todo esto, sino simplemente lo fácil hacer es pausarlo o detener esa cuenta que fue reportada. Así que pues le da mucha sospecha si Jack Dorsey invirtió en estos laboratorios de red relámpago, pues interesante saber qué es lo que va a pasar allí. Nosotros tenemos ahora Memo.cash y BlockPress, que son plataformas descentralizadas en las cuales han sido construidas encima de Bitcoin Cash y no es censurable. Creo que eso es algo bastante chévere y muy emocionante. Bueno, si vas a revisar Memo.cash y BlockPress, creo que es interesante que hagan sus aplicaciones compatibles, por ejemplo, con tu plataforma. Creo que la gente apreciaría de que hagan todo eso. Si estoy de acuerdo, si todo esto se puede alinear. Sí, claro que sí, bueno. Es oddly aligned with this, you know, Bitcoin Core supporters love censorship, as we've seen time and time, and we don't know if Jack does, like we hope Jack, and he built Twitter, which has been a platform for a lot of free speech and helped, you know, Arab Spring and all sorts of things, but more recently it seems like they've been a bit more restricted as to what's being allowed to be said. Well, yeah, I mean, let's just segue into Memo.cash and BlockPress.com, we have decentralized Twitter on Bitcoin Cash now, that's amazing. With two, up to how many characters now after the upgrade, like 220 characters or something? Yeah, and Twitter is what, 240 or something like that? It's competitive with Twitter with the message signs. Yeah, yeah, so we've got uncensorable Twitter on Bitcoin Cash, that's actually really cool, and yeah, build a following on Memo.cash and BlockPress. And if you, if the Memo.cash and BlockPress guys are listening to this, like, make your implementations compatible with each other, I think the rest of the world would appreciate that, so, yeah, we'd love to see that. And we have them on the Bitcoin.com BlockPress store, you can read the Memo.cash tweets, or what do we call the posts, I guess? Memos? Yeah, the memo, yeah, there you go, memos. And I think we've done the same for BlockPress, and if we haven't, we both. Well, there's another thing that we forgot to talk about, and it's about the actualization of the increase in size of 32 megabytes that happened in the network of Bitcoin. So, in the same way, well, I know, well, I know, we've been able to do something wrong. incremento de tamaño de bloques cuando el mercado tiene más o menos 20 millones de usuarios. Más bien debemos esperar a que tuviera 24 millones de usuarios y realmente nosotros pues lo hicimos y se hizo sin ningún problema. Se actualizó el software, se le comunicó a la gente adecuada y se hizo sin ningún problema. La gente ni siquiera se dio cuenta y a nosotros casi se nos olvida acerca de esto. Creo que algo que yo siempre he estado utilizando Bitcoin como efectivo es que Bitcoin Cash va a permitir muchísimas más transacciones, como 30 veces más de lo que actualmente Bitcoin permite. Así que bueno, es interesante este incremento en la cadena de bloques y pues esto va a permitir a muchos otros negocios adoptar Bitcoin Cash. Creo que tú también vas a estar interesado en los códigos operacionales que no son nuevos. Ellos estaban en Bitcoin, pero los habían deshabilitados. Sí, claro. Estos códigos nos permiten hacer contratos inteligentes. Son unos códigos pequeños. Es algo muy básico que cada contrato inteligente va a tener. Y bueno, creo que si tú eres programador vas a entender un poco más de eso. Y creo que es algo muy sencillo, muy fácil. Y estamos adhiriendo todas estas funciones que son bastante útiles. Bueno, ah, tú ahora quieres hablar acerca de Tailandia. Sí, claro que sí. Bueno, antes de llegar a Hong Kong, pues estuve en Tailandia. Nos tomamos unas fotos. Estuvimos en una reunión de Bitcoin Cash. Estuvimos en un restaurante, en un café donde la gente era bastante amable. Tú podías hacer micropagos. Pagos para comprar café de 3.5, 4 dólares. Y aceptan Bitcoin Cash. Y pues es muy interesante. Ellos aceptan otra moneda que no era ni siquiera Bitcoin. Es Ethereum. Así que ellos dejaron de utilizar Bitcoin Core por los costos altos. Y en ese momento solo utilizan Ethereum y Bitcoin Cash. Y es... Es muy bueno. Y bueno, nosotros fuimos, nos reunimos, compartimos. Le di a mucha gente Bitcoin Cash. Les ayudé a tener su primera billetera. Inclusive alguien de... Le ayudé al director de la Casa Nacional de Acciones de allá. Y él ahora tiene su billetera. Bueno, ¿cómo haces tú para hacer que la gente descargue y empiece a utilizar la billetera? Sí, claro. Yo les digo a ellos que demora mucho más descargar la billetera que empezar a utilizarla. Una vez descarguen la billetera de Bitcoin.com, pues una vez ellos pueden darle recibir y empiezan a utilizarla. La idea con mis desarrolladores es que apenas descarguen la billetera, pues la dirección de recibir Bitcoin Cash va a aparecer inmediatamente y una vez ahí para poder empezar a utilizarla. Así que vamos a hacer muchas mejoras, posiblemente en la próxima actualización. Así que estamos trabajando fuertemente para poder lograr todo esto. El sitio descarguen ya leion en medio degression. Entonces automáticamente lo que hagan, ya no tienen que tener el texto. Yo he estado asking for uns o Colombia a llevarlo para a Kirlo瓶 de esa agenciesación. You have to hit one button in the app to receive a payment And we're going to get rid of that even one tap To be able to receive a payment In the edition coming soon There's still some bugs in the app We're really improving it a lot We're going to speed up the rate Which you can send the transactions I think And obviously I'm a bit biased because it's our app But I think we have the best Bitcoin Cash wallet out there right now Yo sé algo que quiero hablar Y es acerca de free.bitcoin.com La primera vez que yo recibí mi Bitcoin Fue de una donación ¿Tú cómo recibiste la tuya? Sí, creo que yo también la recibí de Gavin Andresen Creo que el intentar comprar tu primer Bitcoin Cash Pues es bastante difícil al principio Pero si lo haces por medio de este método Pues facilita muchas cosas Sí, si vas a free.bitcoin.com Puedes recibir Bitcoin Cash Y puedes empezar a utilizarlo de una vez Para que tengan un ejemplo palpable Y un hecho de cómo todo esto funciona Bueno, creo que hemos terminado todo esto el día de hoy Yo tengo una lista acá De lo que quiero recordarle a la gente al final de cada video Bueno, en Reddit R.Bitcoin Quiero recordarles que este es un foro Que tiene mucha censura Y puedes buscarlo en Google Así que no les creas lo que hay ahí Yo te recomiendo que vayas a R.BTC Que no es censurable Nosotros estamos haciendo estos videos Y yo les agradezco Les recomiendo y les pido que por favor Compartamos todo esto En las redes sociales Digámosle a familiares y amigos En Twitter, en YouTube Dale like, suscríbete a nuestro video Esto es importante para ayudar a crecer nuestro canal ¿Alguna otra cosa que tú quieras agregar, Ryan? Bueno, sí, creo que Si cualquier persona tiene un buen contenido Es importante que lo creen Que lo hagan Que tomen la iniciativa Si es algo valioso Porque, por ejemplo Hay mucha mala información afuera Y si tienes fuentes Las cuales te permiten tener buena información Pues yo les recomiendo Que hagan un video Para gente que está empezando Que tiene o quiere conocimientos básicos Haga un video para que la gente lo pueda ver Bueno, yo no tengo una impresora No tenía impresora acá en el hotel Pero creo que al final de cada video Voy a empezar a mostrar Una llave privada de Bitcoin Cash Para que la gente pueda Pueda obtener Bitcoin Cash Al final de mis videos De la presentación Así que vamos a empezar a hacer esto Gracias a todos Por favor, suscríbete Ve a free.bitcoin.com Para que reclames tu Bitcoin Cash Gratis Gracias a ti, Ryan Por tu página web Por permitirle a la gente Disfrutar de ese contenido No, gracias a ti Disfruté de este video Gracias, chao Alright, we're cool Great to talk with you, Roger This was awesome Yeah, and thank you again For making your fantastic content All the time So I really enjoy your videos Thank you very much Same to you Thank you Alright, stay tuned guys Bye, guys Bye, guys Bye, guys Bye, guys Gracias.